De chiquilín Igual al mío Como una escuela De todas las cosas Ya de muchacho Me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza De amor Como olvidarte en esta Queja Cafetín De buenos aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos Y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro Un puñado de amigos Que hoy son los mismos Que alientan mis horas José El de la quimera Marcial Que aún cree y espera Y el flaco Abel Que se nos fue Pero aún nos guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde El primer desengaño Nací a las penas Bebí mis años Y me entregué Sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta Queja Cafetín De buenos aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos Y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí De no pensar más en mí